muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con bueno vamos a seguir no joder vamos a empezar con el oro vale la temporada número 1 antes que nada muchísimas gracias a desarrolladora por facilitarme el código y vamos a ver qué es lo que trae qué es lo que hay qué es lo que viene es un jueguecillo que cuanto menos está entretenido y bastante chulo he podido ver algo está cargando dos horas más tarde no sé por qué carga tanto si yo ya lo he cargado antes hola se ha bogeado hay alguien ahí hombre fénix hay alguien ahí vale ok bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el tutorial y vamos a ver el tutorial y el episodio número 1. El juego está para Nintendo Switch y ahora mismo tiene la temporada 1. No sé cómo va a ser el proceso o el progreso de temporada, si van a ir metidas más temporadas. Pero la verdad es que el juego está bastante chulo y entretenido, ¿vale? Lo malo es que solo está en inglés. Aquí tenemos los diferentes controles. A ver si me dejan. Vale, aquí podemos cambiar de formas. ¿Puedo coger las cosas o qué? Vale, en el R, en el R por lo visto baila. No sé para qué sirve. Yo imagino que será para regenerar vida o algo de eso. Vale, aquí nos podemos cambiar, nos podemos transformar en el bicho que queramos. Hay diferentes cartas. Y aquí, dependiendo de la carta que tengamos activada por lo visto, pues tenemos algún tipo de habilidad u otra. Que esa es la hiperhabilidad u otra vez, en este caso. Aquí podemos cambiar en el ZL y en el ZR las diferentes configuraciones. Las diferentes sets que tengamos activados, ¿vale? Mira un pilloto. Y ahora hay que coger este cofre, que lo voy a coger ahora del tirón. Si me deja... ¡Ah, what the hell! Vámonos. ¡Let's go! Hasta aquí estaría todo. Bailamos y nos vamos. Venga, pues vámonos ahora a lo que sería el primer... Vamos a ver el primer episodio. No sé... ¿Qué relevancia hay con las horas? No sé si... No sé qué relevancia tiene las horas. La verdad que el juego está curioso, pero está bastante raro. Los menús que tiene son un poco raros. Vale, vamos al lío. Está muy chulo porque es rollo kawaii y tal, pero... Pero es demasiado, en plan, en este caso, entre comillas, entiéndase, infantil, ¿vale? Pero está muy, muy chulo. Está puramente en inglés y japonés, ¿vale? Si no entendéis el inglés, estáis en la mierda. Las caricaturas son... Son, pues eso, estilo anime total. Ahí nos están tirando... What the pain! Vale, ese es ese, sí o sí. Vale, toca levantarse y nos vamos. ¡Levantate, niña! ¡Hirula! Episodio 1. El espíritu... El espíritu de invocación de Treffy o algo así. Vale, déjame el crack. Quiero reventar a la gente. Ok. Hola, Maki. ¿Nos vamos o qué? Hostia, pues nos están contando aquí la vida entera de estos personajes, antes de empezar. Un gato exterminador. No, 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 no. Hola. Vale, ya empezamos. Ahora sí, let's go. Pero bien, todo loco, vamos. Vale, lo ideal es poner todos los cofres. Vale, aquí hay que subir. Aquí se puede bailar. Uh, mandiñón. Te reviento. ¿Aquí hay algo? Sí, aquí estaba el tercer cofre. Let's go, vámonos. ¡Mira puta! Me queda una vida, ¿eh? Me revienta. ¡Ah! ¡Ah! Tengo un muerto que un muertín, ¿eh? Tengo un punto de la muerte, ¿no? Vale, hemos hecho la primera parte del primer state. No es la misión completa, creo yo. Ahora nos va a tocar luchar contra este pavo. Tengo que luchar contra este pavo, ¿no? Ahora a los Sony, ¿no? Sí, parece que sí. Parece que toca matraca. Toca matraca. Ahí está. Vale, lo bueno... What the fuck, te reviento. Murió. No, murió y no lo reventé. Bueno, pues ya supuestamente existiría el primer state, ¿no? Vale, parece que sí, que ya estaría el primer state, ¿no? No sé si me lleva el menú o si esta era la primera parte de hoy y ya está. Está chulo, pero el sistema es un poco random, ¿eh? Cuento en cuento. La pena es que no esté en español, tío. Si estuviera en español, aunque sea subtitulado, la verdad que sería mucho más asequible para la gente aquí en España para niños, porque al final, este jueguecito para niños es súper chulo. Pero en inglés pocos niños de 7 años van a saber este nivel de inglés. Que realmente a los niños es igual, ¿eh? Que lo jueguen y ya está. Pero el idioma quizás sea lo más preocupante. ¿Tenéis que pararlo? ¿Tocan pelear ahora? No te creo. ¿Tocan pelear ahora con Mazinger Z? ¡Puño fuera! No, no, no. No, no vamos a pelear. Sí, sí vamos a pelear, creo, ¿no? Me cambio a azul. Te reviento ahora. Sí, tengo que pelear con este ahora. No es fácil, ¿eh? Hay que conocerse los combos que te hace, ¿eh? No es fácil. Probablemente... No, ha saltado un cuando le da la gana, ¿sabes? Vale, ¿ok? La inteligencia artificial no es muy buena porque me he quedado ahí detrás de él y no ha pasado nada. Le he reventado, perro. Perfecto. Vale, le hemos derrotado. ¿Y ahora qué? ¿Y ya hemos recuperado los corazones? No, no. ¿Ya hemos recuperado los corazones? Estaba explicando que hay que recuperarlos, ¿no? Sí, ya sí hemos terminado el primer capítulo, ¿no? O el primer stage. Es mucho de rollo. Es súper curioso el tema de que haya bailes y tal, ¿eh? Vale, me han dado una carta nueva por haber terminado el primer episodio. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo por aquí. Esto es el jueguecito. Este es... Cororo... Cororo... La... No, no quiero, tío. Qué narices, loco. Esto es Cororo la temporada número uno. La season uno. Y bueno, si os ha gustado, que le deis al like, que compartáis, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.